Agradezco la presencia de todas y todos los que nos acompañan el día de hoy. Les doy la más cordial bienvenida a esta deseada sesión ordinaria de la Comisión Edilicia de Planeación para el Desarrollo Urbano-Rural y Habitación Popular para el Período Constitucional 2021-2024. Esto con fundamento en el artículo 56 del Reglamento para el Funcionamiento Interno del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, bajo la siguiente propuesta de orden del día. 1. Registra de asistencia y declaración del cónum legal. 2. Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día. 3. Designación del nuevo Secretario Técnico. 4. Asuntos varios y 5. Senegamento del día y la hora de la próxima sesión. Para dar inicio a esta sesión, procedo a verificar la integración del cónum legal y para tal efecto, nombro lista de asistencia en el siguiente sentido. Regidora vocal, Celia Guadalupe Serrano Villagómez. Regidora vocal, Ana Priscila González García. Presente. Regidor vocal, Francisco Javier Reyes Ruiz. Presente. Regidora presidenta, Karen Yesenia de Valos Hernández. Presente. Al momento se encuentran presentes tres integrantes de este órgano colegiado en tal virtud y de conformidad a lo señalado en el artículo 56 del reglamento para el funcionamiento interno de las sesiones de ayuntamiento constitucional de tonalismo. Se declara cónum legal para sesionar y se declaran válidos los acuerdos y trabajos que en esta sesión se realicen siendo las 1 con 17 minutos del 23 de noviembre del 2022. Para continuar con el punto 2 del orden del día, se somete a consideración de ustedes, señoras regidores y regidoras, la aprobación del orden del día, por lo que en votación económica les pregunto si la aprueba. Aprobado. En cumplimiento al tercer punto del orden del día, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 74 y 76 de la fracción 2 del reglamento para el funcionamiento interno de las sesiones de ayuntamiento constitucional de tonalismo, les hago de conocimiento que va a estar colaborando y se quedará como secretario técnico, el licenciado Cristóbal Quim Ramírez sumirá esta parte como secretario técnico. Ahora bien, respecto al cuarto punto del orden del día, que es Asuntos Varios, les consulto si alguien de ustedes, compañeros, quisiera hacer uso de la voz, lo manifiesto levantando su mano. ¿Alguien quiere hacer uso de la voz? Ah, pues yo. Yo sí. Aquí en Asuntos Varios, solamente solicitarles una prórroga para los turnos 327 y 274, porque no, pues las direcciones les he pedido la información y no me la han mandado, por ahí van un poquito retrasados, tanto como... Ahorita les mando los acusos de los oficios. ¿Cuáles son? ¿Los 24? Déjate, lo paso. El 327 y 274. ¿En qué verso me puede decir? Sí. El 327 es la reestructuración y reorganización de la planta alta del Mercado Francisco Silva Romero ubicado en la Plaza Sigualpili. Así como considerar que se cambie el nombre del Mercado Municipal. Este se tiene que trabajar junto con... ¿Qué número? La regidora Marta Arismendi. ¿Qué número? Es el 274. Sí, el 327. Ajá, y 327. Gracias. Ok. Y el otro, el 274, es que se propuesta para que se incluya el concepto de actividades extractivas de barro en el catálogo municipal. Este también lo propuso la regidora Marta Arismendi. Ajá. Si es así, levantar su mano para la prórroga, por favor. Muchísimas gracias. ¿Puedes continuar, por favor, Secretario Técnico? Gracias, Presidenta. En lo que respecta al quinto y último punto del orden del día referente al señalamiento del día y la hora de la próxima sesión de la Comisión, se deja abierta la convocatoria y, siendo las 13 horas con 20 minutos del día 23 de noviembre del 2022, se da por concluida la presente sesión de la Comisión Edilicia de Planación para el Desarrollo Urbano, Rural y Habitación Popular. Muchas gracias a los presentes. Gracias. Gracias y mucha suerte. Gracias. Gracias. Él es el nuevo asesor también. Gracias.